le ha gustado andar pero con entonces este bicho le gusta andar pero callejero de que le gusta andar en una casa y en otra y así o a veces en la cantina en las velas y ahí donde los bichos lo agarran de pila porque los bichos los bichos mayores siempre de pequeño lo agarrar porque sabe que no tiene nadie que lo defienda lo han agarrado como pues sí para usarlo con él como mira felipe para que han hecho de todo el bicho no te han dado cigarros te han dado cerveza te han dado guaros este bicho ha probado muchas cosas pero es como cualquier bicho rebelde de la inocencia vaya este bicho iba a la escuela la mamá lo mandaba pero él iba solo a pelear a la escuela entonces en la escuela no aprendió a leer y escribir porque en la escuela lo regresaban y le decía a la mamá mire no lo podemos tener ahí porque él solo llega a pelear por mala conducta entonces por eso es que quedó sin saber leer y escribir pero si más o menos sabe algo sabe firmar si hasta en tiktok entra a comentar si comentan tiktok si pone hola pone pone hoy y así imagínese ahí en mi batalla entra y ahí se pone a comentar felipe 4k se llama este bicho es como que lleve el apellido 4k va que con qué canal te sentimos identificador es que este bicho es que este bicho es como 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 ha pedido 4k nunca ha sido un miembro del 4k pero él nació en el 4k lo conocen por el 4k y ha crecido y como digo hubo un tiempo que se alejó de la sede porque yo le dije mira felipe mientras vamos te compongas no quiero que te acuerdas que yo te dije que ya no llegara pues si yo te recuerda como le dijo también cuando me insultó el desgraciado pero sabe que lo que más me dolió me dijo viejo y me dijo viejo viejo que me dice este viejo pensativo viejo cero grande me dijo no sé qué porque lo había lo había regañado no me acuerdo que había hecho ahí yo le dije yo le agarré el teléfono solo y yo quería borrarle todo este nunca fue pandillero pero si tenía juntas medio así va medio rara o sea que aquí tampoco hubo pandillero pero si habían bichos que les gustaba eso y la marihuana siempre hay marihuanero vaya pero 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 ajá no mencionó el nombre pero 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 este lo de él es que le gustaba andar con malas amistades entonces este también andaba música de la que le gustaba los pandilleros en el teléfono y los policías con solo agarrar el teléfono y miraba vamos para nadie para adentro entonces al principio del régimen este bicho era necio y siempre yo le regalé el teléfono que anda mire para el cumpleaños pasado entonces entonces yo siempre decía mira mira lipe borra esa música borra esa música un familiar hasta la ruina el teléfono donde se carga se lo arruinó por lo mismo porque sabía por bien de él entonces creo que el pollo fue que me dijo mire me dijo este bicho montón de música cuando entonces le dije yo mirar lipe dame el teléfono y yo no sé si le dije apoyo o se lo hice yo pero se lo reiniciamos de fábrica para que se yo fui para para que se le borrar a toda esa música que andaba entonces le reinicié el teléfono de fábrica para que no se metiera en problemas y él se enojó porque andaba la música que le gustaba entonces cuando dio cuenta que lo había reiniciado medio una gran insultada este viejo grande de cuánto y le dije yo sabes que felipe le dije yo lo hice por tu bien le dije y mira a mí no me ofendes con lo que me digas pero si me dijiste la palabra que me ofende le dijiste viejo así que sabes que si va si que la otra palabra que maltratada así así que le dije yo mira lipe si vos andas así aquí en el 4k no te quiero así que te me baja ahorita y regresa hasta que te pase todo esto y ahí poco a poco ha ido llegando y se ha ido quedando llega y en la noche a usar el guay para jugar no ya ni por cerca sabe que más también está trató de enderezarlo un buen tiempo que tal vez le ayuda un poco fue la niña julia la mamá de la de la maría 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 virgen entonces ella ella se hizo cargo de lavarle la ropa creo que te la lavaba te daba comida y vivió con ella entonces sí no 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 es que nomás porque el bicho pues pues iba es que ha andado en la calle solo pues huérfano si lo había adoptado digámoslo así que cambiar y dejar todo eso pero como este bicho no se pudo componer entonces pues ella de igual tuvo que dejarlo ir mejor entonces pero después de eso el bicho yo siento que ha cambiado y como digo el desarrollo igual le ha ayudado siempre tomar lipe ya no cuando fue la última que tomaste en la última vez la base hay cuánto más menos hay bastante pero te pusiste el bolito no bien no recuerdo que ha llegado así adentro a la sede no ha llegado otra cosa para los que ha tenido suerte este loco es para los mordidos los perros cuántos perros te han mordido en tu vida como cuántos momentos el de mi tío estoño que tenía que se llamaba de tobe el que le mató a franquí con él le atravesó el perro bueno pues sí porque el chucho estaba lleno de lo vio igual que julio otra vez va y que sí como nunca en un carro bajo este travesa un perro pues ni modo ajá vaya cuántos más se han mordido pero te han seguido un montón de perros va es que este bicho siempre andaba con una hondilla y ha andado con piedra entonces cuando miraba un perro y la tía él le tiraba piedra entonces los perros pues se le iban encima o le ha gustado andar corriendo entonces los perros cuando alguien va corriendo pues lo siguen bailó muerte pero este dicho si vuelve mirarla sin quitar el pantalón le miramos un montón de cicatrices de mordida de perro montonazo de macunada pero es que es que como que los perros no lo quieren pero es que miraba ahí están los colmillazos sabe que antes cuando empezamos el canal de los juniors cuando comenzamos el canal de sabor 4k juniors felipín era de los primeros integrantes de los juniors y en la portada en el banner que teníamos aparecía felipito mordido y siguiendo los max y yéndolo a él y agarraba así de la pata de como que lo había agarrado la pata porque a él le seguían los perros entonces este pues como digo ahora yo siento que felipe felipe pues se ha cambiado bastante y a el desarrollo como que le ha ayudado muchísimo a tener más expresión es más confianza en el mismo ahora ya no es tan penoso ahora le decimos darle un beso a los alitos lo haga felipe para que lo damos un beso lo dale dicho y para que te decimos que es un beso lo dale a los dos el chelito ya estaba con nosotros después dijo mejor me voy a ir allá porque no escucho nada es que este bicho ha agarrado una gran confianza siempre te ha gustado la cuca la jenny también va la cuca la jenny ha sido el amor platónico de felipe pero ahora la angie pues la jessica la jessica también le decíamos lo molestábamos con el clip de que era el novio sí 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 pícaro al bicho no pero respetuoso nunca abusado de una bicha ni nada ni faltarle respeto nada 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 a la vez y le mandaba mensaje antes yo me sentaba hacia la parte del ip y también la mano el ip y así y en la típica la tenía aquí yo ya anda más a la mayelia la odalia le anda haciendo masaje desgraciado tener suerte quiero ver si es cierto que haya masaje a los hombres así así no pero lo que digo que no es abusivo porque tampoco toca mal a una ni nada sólo llega a hacerle masaje aquí te duele a mí me llevas jocotes o mango cualquier cosa me el desgraciado y cuando va la noche cuando va en la noche ya que viene para que el cual ya llegue como a las 11 y la sede ya cuando me voy a trabajar yo le digo el ip ya es tarde andate le digo yo ya se viene elba y me dice madre de una sola entonces este el ip después de que quedaste es huérfano prácticamente porque ha sido un niño huérfano o sea si tiene sus hermanos pero cuando quedaste solo y ahí se dio una buena pérdida es que de antes salía pero ahí peor todavía porque ya no había no tenía rumbo en la vida no le decía ya lo tenía en la boca trabajo bueno una vez lo agarré y quise un mapa como no pude no así es me pusiste a toser y esto te enseñaron y a tomar quien te quien te enseñó lo mismo lo mismo bicho pero te ahora es quiénes te enseñaron que este velero me este no puede faltar una vela si hay en el cocavito en el quebracho entonces el ip este va el ip previamente podemos decir que cuando murió la abuela hace como unos tres años él quedó completamente solo sin rumbo en la vida no tenía quien viera por él o sea si tiene hermanos pero no sé no sé qué tanto te llevamos con tus hermanas mayores que viven aquí cerca o unas dos con tus hermanos también hombres no sé qué tanto lleva pero pero quizás por lo mismo de que él andaba en la calle yo como bueno de su vida y él se la buscaban me imagino yo ahora no sé entonces felipe prácticamente andado para arriba para abajo en la yo yo como cuando uno